quinto ponche que ha sufrido Shopping Center esta noche Colato, Marcos Colato, el más ponchado del shopping con dos a esa lista de ponchados se une José Contreras también Héctor Rodríguez Conecta, batazo profundo por el derecho, cuadrangular, espectacular lo de José Contreras segundo cuadrangular de la noche al 21 Shopping Center Está viendo la bola José Contreras, la sacó de nuevo y así lo celebra la fuerza dominicana en el Saturnino Bengoa, el shopping a corta la distancia, el shopping center está vivo en problemas los pericos estamos seis carreras por cinco así se vive el primer duelo de la gran final de la Liga Nacional de Béisbol por la señal de Tewsports gran contacto por algo es el cuarto hombre al bate no, es un perfecto el batalla